Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla nuevamente y voy a poner un modo de presentación. Bueno, les estaba comentando que esta unidad que hace referencia a lo que es el método de Mons, este método que es una parte de la matemática que resuelve temas que tienen que ver con la geometría. Es decir, hace referencia a lo que es los elementos que están en el espacio o elementos tridimensionales para poderlos resolver y representarlos en el papel o en el espacio en dos dimensiones. Lo más importante dentro de lo que es el sistema Mons, para que podamos resolver cualquier tipo de problema geométrico de situación, es que podamos interpretar y representar los tres elementos básicos de la geometría. El punto, la recta y el plano. ¿Por qué hace tanto hincapié este señor Mons que es quien ha descubierto este método? Primero un punto en el espacio, lo podemos identificar claramente y lo tenemos que resolver. Ahora, si yo sé resolver una situación geométrica que implica o comprende a un punto, voy a poder resolver una situación problemática que tenga que ver con una recta. Todos sabemos desde la primaria que dos puntos que una sucesión de puntos que tenga que una sucesión de puntos que tenga que ver con una recta. Voy a poder resolver un plano. Ustedes saben que la intersección de dos rectas, perdón, no la intersección de dos rectas, me forman un plano. Entonces, cómo a partir de estos tres elementos básicos, yo de la geometría, voy a poder resolver situaciones o problemas más complejos, como son las superficies, los poliedros, una curva o un segmento. Estos elementos del sistema diédrico, los vamos a, como dice el método Mons o el objetivo de este método, es poder representar y obtener una imagen de ese objeto que está en el espacio, tanto en planta como en alzado, a través de sus proyecciones perpendiculares a dos planos principales. ¿Qué es una proyección perpendicular? Está todo entendido ahí, ¿no? Sí, profesor. Ok. La proyección perpendicular, a los que no por ahí se quedaron con la duda, es aquella que se hace formando los 90 grados. Entonces, con respecto a dos planos principales, o dos planos de proyección. Uno que le vamos a llamar un plano horizontal, y el otro que le vamos a llamar plano vertical, y a partir de ahora vamos a comenzar a identificarlos con PH y P recorta. Pero estos dos planos, que yo voy a comenzar a utilizar, y que los están viendo representados a la derecha, en mi caso, no sé, yo que ustedes lo ven igual que yo, hay una línea, la intersección de los dos planos me define una línea. Esa línea se llama línea de tierra, a partir de ahora, representada con la simbología LP. Entonces, yo ya tengo, en el espacio, dos planos perpendiculares entre sí, hago una síntesis de lo que acabo de nombrar, uno le llamamos plano horizontal, y el otro le llamamos plano vertical. La intersección de esos dos planos se llama línea de tierra. Por lo tanto, ese objeto que yo tengo en el espacio, voy a hacer sus proyecciones de manera perpendicular al plano vertical, y de manera perpendicular al plano horizontal. Entonces, si yo proyecto sobre el plano vertical, voy a obtener una vista frontal o principal. Y si realizamos la proyección sobre el plano horizontal, será la vista superior. Si nos relacionamos con las unidades que ya hemos estado estudiando, ustedes se darán cuenta de que en este caso, es como cuando nosotros hacíamos una, ¿se acuerdan cuando vimos el sistema de proyecciones? Decíamos que teníamos un plano, que el ISO-E estaba entre el observador, y era, el ISO-E, perdón, estaba el plano, el objeto y el observador. Y en el ISO-A, el plano quedaba entre el observador y el objeto. ¿Hasta ahí se acuerdan? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre lo vamos a tener a ese plano, donde vamos a hacer las proyecciones, detrás del objeto. Es decir, seguimos trabajando con el ISO-E. Entonces, ya tenemos identificados los elementos. Plano horizontal, plano vertical, la línea de 10. Pero resulta que este par de planos, tanto el horizontal como el vertical, divide al espacio en cuatro subespacios o cuatro cuadrantes. Eso ya lo sabemos de antemano. Esto lo pueden haber visto en análisis, no sé en qué otra materia puede ser, pero que hablamos de primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, medidos, por decirlo de alguna manera, o identificándolos en sentido antihorario. Por eso dice que, de ahí viene el nombre de lo que es el diédrico, el sistema diédrico. Bueno, entonces, listo. Ya tenemos todos los elementos para poder comenzar a identificarlos y después poder aplicar este método. Importantísimo esto. Estamos trabajando con esta representación, que yo les he hecho este gráfico que tenemos viendo a la derecha, lo que sería de manera espacial. ¿Por qué digo espacial? Porque vemos los cuadrantes, porque vemos una perspectiva de los dos planos, el horizontal y el vertical. Pero resulta que Don Monge no se conformó solamente con dos planos, sino que agregó otros dos planos más. Dos planos más que los ha posicionado y los llamó planos bisectores. Estos planos bisectores, fíjense acá, están en perspectiva o espacialmente. Y en este caso, está en una vista frontal, por lo tanto, está en dos dimensiones. ¿Sí? En donde podemos identificar cuáles son los planos bisectores. El primero, que es el que iría desde el primero al tercer cuadrante, y el segundo bisector o plano bisector, que va desde el segundo hasta el cuarto cuadrante. De esta manera, ya no voy a tener cuatro cuadrantes, de esta manera voy a tener ocho cuadrantes. ¿Se entiende? O lo que le llaman, por ahí lo pueden leer en algún lado, que dice los ocho octantes. Esa es otra manera de que pueden encontrar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque puede darse la situación de que nosotros tengamos identificados algunos elementos, o el punto, o la recta, o el plano, en el primer bisector, o en el segundo bisector. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avanza. Sigo, sigo avanzando, porque si no hay consulta, voy a seguir. Muy bien. Ya tengo los elementos que Don Monge propuso para que apliquemos este método, y habíamos dicho que el método consistía en hacer proyecciones ortogonalmente sobre cada uno de estos planos, pero luego de hacer esas proyecciones, hacemos un rebatimiento rebatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical. Rebatimiento o abatimiento, cualquiera de las dos formas es la correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que el plano horizontal lo hacemos girar de tal manera que se confunde con el plano vertical. y una vez que hemos confundido con el plano vertical y nos ha quedado como un solo plano, lo voy a girar prácticamente a 90 grados hasta obtener la vista que ven acá a la derecha que sería como una vista plana. Sería no, perdón, es plana. Repito. Para que podamos aplicar este método, luego que hemos identificado cada uno de los elementos, vamos a tener que hacer un giro, un abatimiento o un rebatimiento del plano horizontal hasta confundirlo con el plano vertical y luego vamos a girar los dos planos a 90 grados hasta que queden de manera plana. Entonces, cuando hagamos los ejercicios y lo que está plano, esta secuencia de lo tridimensional a lo bidimensional, ahora se los muestro en un esquema, pero ustedes se tienen que ir familiarizando con este proceso porque esto después lo hacen mentalmente, ya no vamos a estar dibujando este proceso de estar en el espacio para llevarlo al bidimensional. Entonces, vamos a trabajar directamente, bidimensionalmente, que se llama, ya lo vamos a ver, espurado. el plano este que ya nos queda cuando ya hemos confundido el horizontal con el vertical, cuando hemos girado los dos planos hasta poder ver plano vertical arriba, plano horizontal abajo, la línea de pieza, se llama el epurado. entonces, ya podemos comenzar a trabajar y a aplicar este método. Perdón, acá vamos a definir un poco lo que son los signos positivos y negativos de según la posición. Cuando tengamos un punto, voy a dibujar acá, por ejemplo, supónganse que yo tengo acá, voy a trazar una cruz porque si no va a ser difícil. En la intersección de estas dos líneas rojas, yo tengo un punto, ¿verdad? Ahora, me dice la profe Artaza, necesito que mida la distancia que hay entre ese punto que le vamos a llamar A y que se identifica con una letra mayúscula, la distancia que hay entre el punto A y el plano horizontal. Lo miramos, ¿cuánto mido acá? desde acá, yo hago la proyección de manera perpendicular a este plano difino, tengo acá un punto. Esa distancia que lo separa se llama cota. Ojo, no es acotado, se llama cota la distancia la distancia que separa el punto del espacio con respecto al plano horizontal. Y si yo tengo que medir la distancia que hay entre el punto del espacio y el plano vertical, se llama alejamiento. cuando yo tengo un punto en el espacio que siempre el método de Moïse dijimos era poder representar un elemento del espacio sea un punto, sea una recta, sea un plano representarlo de manera bidimensional mediante sus proyecciones perpendiculares con respecto al plano horizontal y al plano vertical. Pero para eso yo tengo que medir a qué distancia del plano horizontal tengo ese punto en el espacio y se llama cota. Pero también tengo que saber la distancia que existe entre el plano vertical y el punto que le llamo alejamiento. pero cada una de esas distancias tienen un signo. para eso consideramos estos cuatro cuadrantes. Todo elemento que esté en el primer cuadrante tiene una cota y un alejamiento positivo. Todo elemento que esté en el segundo cuadrante tiene tiene una cota positiva y un alejamiento negativo. Los elementos que están en el tercer cuadrante tienen cota y alejamiento negativo. Y los elementos que se encuentran en el cuarto cuadrante tienen tienen una cota negativa y un alejamiento positivo. este teórico este teórico se lo voy a subir al campo también no se preocupe y está la grada planta . Entonces voy a hacer nuevamente un repaso desde el inicio. Teníamos dos planos perpendiculares entre sí a uno le llamamos plano horizontal y a otro le llamamos plano vertical. La intersección de ambos planos me define en una recta que llamamos línea de tierra. Las proyecciones del elemento que voy a representar siempre tienen que ser perpendiculares a ambos planos. Para ello tengo que identificar los diferentes cuadrantes cuatro en este caso los cuatro vamos a considerar y podemos definir los signos de la cota que es la distancia que existe entre el plano horizontal y el elemento que está en el espacio y voy a identificar la distancia entre el plano vertical y el elemento que está en el espacio que se llama alejamiento. Por lo tanto después tendrán que repasar esto cuando está en el primero en el segundo en el tercero y en el cuarto el elemento punto o el elemento recta o el elemento plano cuáles son los signos. La síntesis o lo más rápido que yo diga en el primer cuadrante tiene cota y alejamiento positivo en el tercer cuadrante tiene cota y alejamiento negativo luego en el segundo y en el cuarto se cambian pero eso tienen que hacer un cuadrito para que no se olviden porque por ejemplo se les puede decir identifique o les damos un punto c donde la cota es negativa y el alejamiento es positivo en qué cuadrante se encuentra el punto pregunta de examen estamos y por supuesto siempre siempre vamos a hacer ese procedimiento de pasar de las tres dimensiones como es la imagen de la izquierda para llevarlo a dos dimensiones o epurado fíjense que acá no hago la trope para que no se confunda este línea roja les he puesto una representación gráfica de lo que sería solamente dibujé en el primer cuadrante tengo plano vertical plano horizontal se los dibujamos en el espacio y ahí está el punto A está clarito cuál es la cota la distancia al plano horizontal y cuál es el alejamiento al plano vertical por lo tanto cuando hacemos el abatimiento o rebatimiento que era la confusión no confusión sino la superposición del plano horizontal con el plano vertical obtenemos el depurado de tal manera fíjense que me queda esta representación ¿se entiende por qué queda así? Mírenlo analicen dijimos el método de Moss me permite representar este elemento en este caso un punto que está en el espacio lo puedo representar a través de sus proyecciones perpendiculares a cada uno de los planos esta es una proyección perpendicular al plano vertical esta es una proyección perpendicular al plano horizontal entonces cuando hago la proyección perpendicular al plano horizontal miren obtengo un punto ¿cómo lo hago? así una línea de trazo perpendicular al plano horizontal hasta que toca al plano horizontal y encuentro lo que le llamamos AH minúcula que quiero representar que esa es la proyección horizontal del punto A ahora nunca nunca voy a poder identificar un elemento o representar un elemento con una sola proyección siempre tienen que estar las dos por ahora más adelante vamos a ver otros casos y la otra proyección va a ser desde el punto una proyección perpendicular hasta encontrar al plano vertical obteniendo el punto A B corta que se llama sería la proyección vertical del punto A luego cuando dijimos que hacíamos el abatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical me va a permitir representar el depurado y voy a identificar ambas proyecciones de ese punto y de esa manera me va a permitir poder decir bueno si este punto está puesto en el primer cuadrante porque tiene una cota positiva y tiene un alejamiento positivo voy a hacer muy groseramente como si fuera esto en esta hoja una pregunta en caso de que la cota sea negativa el depurado sería inverso al que estamos viendo en pantalla el depurado no se mueve las representaciones son las que mueven por eso digo les voy a hacer este simple ejercicio para que después ustedes hagan lo mismo en su casa cuando estudien y puedan identificar miren hagan de cuenta que esto es lo que yo tienen dibujada plano horizontal plano vertical y una vez que tengo esto que hago supongamos mi punto está ahí en el espacio estamos luego voy a hacer una proyección hasta el plano horizontal el punto horizontal este es el punto en vertical bueno ahora esto viene así miren entonces dijimos este es los dos planos horizontal y vertical yo que hago acá tengo este punto en el espacio le hago una proyección donde toca el plano horizontal tengo proyección AH proyección horizontal del punto A el punto que tengo acá en el espacio hago una proyección perpendicular al plano vertical y obtengo la proyección vertical del punto A ya tengo las proyecciones en los planos ahora tengo que hacer el abatimiento que era este plano horizontal supongamos que pasa hacia el otro lado hacemos el abatimiento hasta confundirlo con el plano vertical y giramos y nos queda depurado por eso fíjense el alejamiento queda abajo y la cota queda arriba y en el medio tengo la línea de pieza este ejercicio lo tienen que hacer ustedes para que se visualicen del espacio como llega a lo que serían las dos dimensiones lo que usted me preguntaba va a depender de si ese punto está en el segundo cuadrante en el tercero o en el cuarto cuadrante entonces cuando ustedes ubiquen esos puntos en cada uno de los cuadrantes realicen el abatimiento y piden para obtener el depurado se van a dar cuenta que va a haber puntos que la cota y el alejamiento están por debajo de la línea de tierra o que la cota y el alejamiento están por arriba de la línea de tierra va a depender de la posición del punto en el espacio si está en el primero en el segundo en el tercero o en el cuarto cuadrante o en el primer bisector o en el segundo bisector perfecto profe otra consulta el rebatimiento siempre se hace en sentido horario dicen siempre se hace en sentido horario en realidad más que horario se va a hacer como si horario tómalo como horario si sentido horario y es más fácil para identificar hay alguna pregunta sigo parece que no creo ok fíjense yo en este momento en esta imagen lo que les hacía recién yo se los puedo va a estar en el teórico pero es importante que ustedes hagan este ejercicio de la hoja en una hoja de papel cualquiera del cuaderno vayan ubicando estos puntos y lo van haciendo al abatimiento o rebatimiento y es lo que les explicaba recién agilidad en el caso del punto D que está en el cuarto cuadrante la cota y el alejamiento son negativos por lo tanto están debajo de la línea de tierra porque cuando hacemos el abatimiento queda para abajo ¿si? entonces no se olviden de este concepto que alejamiento y cota son las distancias distancias ¿cómo voy a medir las distancias para que les resulte un poco más práctico a ustedes? trabajen con hojas cuadriculadas entonces tengo una cota de cinco cuadritos tengo un alejamiento de siete cuadritos cuando hacemos ese rebatimiento van a ver que en algunos puede llegar a coincidir la cota con el alejamiento por lo tanto si coinciden en ese caso las proyecciones del punto van a coincidir y van a estar en el mismo punto la proyección horizontal y la proyección vertical recuerden siempre tienen que tener las dos proyecciones en el caso del punto a ver voy a hacer una pregunta a ver si alguno se ubicó qué pasa si hay un punto que no tiene cota qué significa qué les parece que no tiene cota pero si tiene alejamiento que está pegada al plano horizontal está en el plano horizontal está contenido en el plano horizontal por lo tanto no hay distancia y si decimos que no tiene alejamiento es porque pertenece al plano vertical otra pregunta si no tiene cota ni alejamiento ese punto dónde estará ubicado sobre la línea de tierra tal cual entonces esto es lo que es importantísimo poderlo comprender en este momento y es lo que les decía al principio si nosotros digo nosotros me incluyo como ustedes alumnos se representar un punto a través de sus predicciones puede poder representar una recha estamos sigan este es un ejercicio que yo si quieren les voy a dar un chapito para que ustedes me representen en su hoja cuadriculada este ejercicio para que fijemos conceptos y ustedes puedan poner en esta tablita cómo es la cota si es positivo o negativo y cuál es el aleján primero dibujen esto en su hoja cuadriculada y una vez que la dibujen voy a volver al gráfico para para que vean los signos o los símbolos de cada uno según el cuadrante o sea que tenemos que colocar si la cota es positiva o negativa y con el alejamiento lo mismo o si directamente quieren hacerla la tabla yo sugiero que hagan ese gráfico porque es más fácil para ubicarse en el espacio fíjense que en la forma que se les presenta ya está en el curado ya no estamos trabajando con los planos en perspectiva o en el espacio este que está acá en el plano vertical este es el plano horizontal y los demás tengo el primer bisector y el segundo bisector bueno ahí está la cosa la de también se pueden poner los valores porque están los cuadritos supongamos que cada cuadro mire uno entonces el punto va a tener un alejamiento uno dos tres que son cinco de alejamiento uno de cota positivos ambos se entiende si pero criado me está entendiendo perdón profe me me preguntaba si estás entendiendo lo que estoy explicando si entiende el tema si voy voy a entender y este ejercicio se entiende qué es lo que tienen que hacer encontrar la cota y el cuadrante y el alejamiento estar en la tabla cuánto mide la cota y si es positivo o negativo y cuánto mide el alejamiento de los puntos que están representados en ese gráfico considerando que cada cuadro o el cuadriculado es de uno Tayel Nery Nicolás Mateo se entiende si profe si profe vamos a ver los resultados Manuel Yamal Cristiana se entiende si profe más o menos yo que no entiendo en que signo tendría cuando está sobre la línea de los de los ejes por ejemplo el punto D primero vamos por ejes no sé que te suelto es que no sería eso dijimos esto que estás viendo acá sería el plano vertical si disculpe y el que está acá sería el plano horizontal estamos si muy bien entonces el punto D que valores tiene el punto D tiene cota si ok tiene alejamiento no no porque porque dijimos la cota es la distancia que va del plano horizontal hasta el punto que estoy representando entonces D es un punto que tiene una cota igual a uno dos tres cuatro y es positivo pero tiene alejamiento nulo porque está perteneciendo al plano vertical está contenido entonces no hay distancia entre el plano vertical y el punto no hay está ahí está en el mismo plano en ese caso se pone cero profe claro tiene alejamiento cero claro profe gracias ahora si entendí Cristiana ¿estás? si estoy ¿y lo entiende? si Manuel ¿lo entiende? si ok ok no 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 ok 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 Gracias. Gracias. O pregunto al revés, ¿qué es la cota? ¿Cuál es la cota? ¿Qué distancia? ¿Cuál es la cota? ¿Dónde mide la cota usted? De cada cuadrito. Por eso, pero a ver, yo quiero preguntar, la cota dijimos que era la distancia que había entre el punto y qué plano. ¿Plano de tierra? Acá está. La cota es la distancia que mido entre el plano horizontal y el punto. Y el alejamiento es la distancia que se mide entre el punto y el plano vertical. Bien. Entonces, acá, el punto A, ¿tiene cota? Sí, sí tiene cota, porque mido a distancia que tengo del plano horizontal al... Al punto. Es un cuadrito. Sí. Esta distancia es la cota. ¿Y el alejamiento cuánto mide? Y... Cuatro. A ver, tengo cuatro cuadritos. Tal cual. Porque este es el plano vertical. Bien. Bien, profesor, gracias. Ya entendí. . Y... Es un ejercicio muy simple, pero hay que practicarlo para que... Es que sea más fácil. Vamos a estudiarlo juntos ya para conducir al parcial. Mejor medida estudiar. ¿Podemos continuar? Por mi parte sí, profe. También, profe. Esto que por favor no lo haya terminado, háganlo. Ah, no, pero ahí vamos. Vamos a llegar hasta acá porque esto es todo lo que digo es con punto. Bueno, le damos una introducción para que veamos lo que es la yecta. Si nosotros dijimos que para identificar ese punto del espacio teníamos que identificar primero las representaciones, perdón, las proyecciones del punto, para poder representar una yecta, también tenemos que identificar a través de las proyecciones de esa yecta. Las yecta las vamos a designar con letras inúculas, también con un subíndice llamado HV que representa lo que sería la representación horizontal y la representación vertical de las proyecciones. Fíjense que en este caso que está mal lo que dice la R, ahí está con mayúsculas y los puntos, los puntos están bien, pero la letra R tendría que ser en minúsculas porque es una R, porque es una recta. Entonces, yo a través del punto A, el punto B, unidos, me definen la recta R. Pero, ¿qué pasó? Primero identifiqué la proyección del punto A sobre el plano horizontal. La proyección del punto B sobre el plano horizontal, es decir, tengo proyección horizontal del punto A, proyección horizontal del punto B, uniendo las proyecciones de los puntos, puedo obtener la proyección de los rectos. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Puedes repetir, profe? Sí, sí. Dijimos que yo tengo un punto A en el espacio y un punto B. Uno es punto A con B y me define la recta R. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya tengo la recta en el espacio. Entonces, voy a buscar la proyección del punto A y voy a buscar las proyecciones del punto B. Entonces, proyecto perpendicularmente al plano horizontal hasta encontrarlo y obtengo la proyección horizontal del punto A. Lo mismo hago con el punto B. Proyecto el punto B de manera perpendicular sobre el plano horizontal hasta encontrar su proyección horizontal. Uniendo ambas proyecciones de los puntos B y A, obtengo la proyección horizontal de la recta R. Lo mismo hacemos para obtener la proyección vertical de la recta R. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar perpendicularmente la proyección horizontal del punto hasta encontrar a la línea de tierra. Voy a proyectar la proyección horizontal del punto B de manera perpendicular hasta la línea de tierra y voy a levantar de manera perpendicular a la línea de tierra ambas proyecciones. Luego, busco la proyección vertical del punto A, que es con una perpendicular hasta interceptar a la proyección que levanté de la línea de tierra y lo mismo hago con B. Entonces, esta definición de la proyección vertical del punto A y la definición de la proyección vertical del punto B me permiten obtener esa proyección horizontal de la recta R. Esto que ven a la derecha, por supuesto, ya es el E curado. Vuelvo a decir, nosotros va a llegar un punto en el que solamente ya vamos a trabajar con el curado. Esto no les vamos a pedir. Este ejercicio, imaginárselo en el espacio para poder representar sus cotas y alejamiento. Esto lo van a hacer de manera mental. Esto directamente es lo que les vamos a pedir nosotros cuando tengamos que hacer la evaluación. Solamente en el curado. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Por hoy. Listo. Me parece que tenemos las herramientas suficientes para poder continuar la próxima clase. Todo referido a lo que es las yectas. Porque esa yecta que yo la tengo en el espacio y toma una de diferentes posiciones, tienen un nombre. Entonces, a medida que nosotros cambiemos de posición en el espacio de esa yecta, voy a obtener proyecciones diferentes. Por lo tanto, vamos a tener un nombre para cada una de ellas. Y vamos a hablar ya no de, es decir, la producción de las yectas, vamos a hablar de trazas de las yectas. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo martes por ahora. Vamos a hacer que practiquen, erigieran y fijen estos conocimientos para que el próximo martes vayamos a cantar. Porque si no, es que se hace con los medios cómplicos. Muy bien. Vamos a pasar a la parte práctica ahora. Que era lo que estaban consultando hace un chat. Y si hay alguna pregunta sobre la evaluación, para dar su respuesta. La verdad que nos sorprendió gratamente de saber que han estudiado. Que parece que han tenido buenas notas. Salvo gente que, bueno, la que no pudo alcanzar la nota mínima. Porque me parece que realmente no ha estudiado. Y la gente que no se ha presentado, lamento decirle que esto no tiene recuperatorio. Así que vamos a seguir con estamos trabajando. Estudien, por favor. Pregunta Alexander o que iba a mostrar que quería compartir la pantalla. No sé cómo es la cosa. Del trabajo práctico número 5. En el ejercicio A, número 2. No sé si quiere que comparta pantalla. O de última, si se fijó usted en la imagen. En la parte superior de la pieza. Tiene, o sea, se nota como que tiene un orificio como con una orejita, por así decirle. Y no se alcanza a apreciar las medidas que tiene. Sí, compartí. ¿Lo podés compartir? Sí, tengo para compartir. ¿Usted terminó, teca? ¿Cómo? Usted ya estamos, digamos, con el teórico. Sí, yo terminé. Vamos a ver la parte. Ahora le pasamos, porque te le pasa a vos para que vos compartas, pero bueno. Bueno, si querés comparto yo el... Están los dos para compartir. Bueno. No sé si se está viendo ahora la pantalla, profe. En esta zona de acá, ahí las medidas no se pueden apreciar bien. O sea, por ejemplo, el radio este de 15, no logro ver si es que pertenece al orificio que tiene esa parte de la pieza. O si es el radio de la parte superior. No sé si me entiende. Está muteada, profe. Sí, es el radio de la circunferencia que vos tenés ahí adentro. Es el radio de la circunferencia. Sería de la perforación que tiene esas dos. Ah, bien. Y entonces, ¿cuál sería el radio de la parte exterior de esa zona de la pieza? Porque acá hay una medida, pero no se logra ver bien. Sí. No sé si le podés hacer un poco más de zoom. Sí. Para ver si la podemos determinar, digamos, ¿no? Está un poquito borrosa. En realidad es de toma de un libro, pero... Claro, pasa que no tiene ninguna... Sí, fíjate que ahí vos tenés una medida de 38, que es la superior esa que tenés ahí en la parte... Esa habría que ver si se puede, de una u otra forma, descontar lo del tubo, ¿me entiendes? Claro, yo había pensado descontarle estos 13 que se ven acá abajo, como para que el orificio esté centrado con esta zona de la pieza, que es de la parte curva. Ahí le muestro el dibujo, cómo lo entendí. Ahora, para, ¿por qué lo descontarías a los 13? Para... A ver, ahí le muestro. O sea, no es que lo descontarías, sino que desde este borde contaría los 13 que tiene esta parte de acá, más los 10 que tiene esa parte de ahí también, porque tiene un ancho de 10. Acá es radio de 20 y este de 30. Entonces el ancho de este es de 10. Entonces si nosotros nos venimos desde este borde hasta acá, yo supongo que hay 13, más los 10 serían 23. Pero ya nos quedaría muy chiquito. Esta parte de acá quedaría muy finito. Alexander, los 13 es el alma que tiene ahí, ¿eh? Claro. No es la distancia al borde de la pieza. Es el alma. Ah, bien. No, es el alma. Ah, bien. O sea que en esta parte de acá se hace más fina la pieza. Claro. En la parte esta donde es curva. Ah, perfecto. Entonces me tengo que corregir eso. Claro. Fíjate, observa bien la parte inferior de la pieza donde está cortada. Fíjate que una T, si la subís un poquito más. Sí. Es una T, digamos, y que tiene por detrás un nervio, un refuerzo, ¿me entiendes? Entonces lo que la arquitecta te indica es que esa T, digamos, un lado de la T sería lo que está midiendo, lo que te está acotando ahí, que son los 13. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Lateral, digamos, de esas orejitas, de esas que están en la parte superior del tubo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Habría que tratar de determinarla por ahí, si es que hay forma, digamos, de... Te está faltando una sola medida ahí, pero... Claro, es por eso sí, le di mil vueltas y no lograba sacar. Y esta medida de acá de arriba será un 22, porque 72 me parece mucho. 22. Porque en esta zona de acá tienes... 22. Bien, de 10, entonces. 22. Bueno, eso era... ¿Sabes qué? Mira, inclusive te diría una cosa, ¿no? Por ahí, hasta por la proporción que tiene esa medida de 22, si vos eso lo encuadras dentro de un prisma, sería... Porque podríamos darle 22 de ancho y 22 de alto, ¿me entiendes? Sería cuestión de buscarlo, si no lo podemos determinar, porque nos falta, podríamos tomar alguna proporción que nos indique... Porque la altura... A ver si tenés la altura de esto... Lo que pasa es que cuando vos, usted haga una vista lateral, la altura de la orejita esa que tiene... De eso estamos hablando, la altura de la orejita. Sí, sí, sí. Sí. Y me la está dando los labios de lo que sé... A ver, te lo voy a rayar encima, ¿sí? Bueno, lo dejo ahí entonces quieto para que pueda... Es decir, como yo ya sé cuál es mi radio acá... Ay, no, pienso con una... No, pero... Acá. ¿Estamos hablando de esta altura? Sí. Bien. Entonces, este radio que yo tengo acá... Me va a dar la altura cuando yo haga la vista lateral. Por eso, ¿qué sugiero yo? Bueno, dibujemos una vista principal o frontal, que sería, como dice acá, vista A. Y luego hago la proyección hacia la vista lateral. Haciendo... Claro. Eso intenté hacer, pero como no tenía la altura esa, no podía terminar de graficarla a la pieza. Acá tengo el dibujo de lo que hice. Claro. Y me faltaba eso de ahí. Pero, vuelvo a decir, pero tiene los radios o los diámetros. Tengo. Claro. Tiene el interior, los 15 es el de arriba, todo el de afuera. Acá te lo demarca con yo. Mira. Estos 15 es este borde. Hasta ahí. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí. Y el interior, y el diámetro interior es de 13. No sé si lo he visto en algún lado. No. Bueno, ahí hay un agujero pasante. Oh, esto es interesante. El otro día estaba viendo un video tan fácil que un profesor dibujaba en el pizarro, y a mí no me puedo. Tengo mouse nuevo, todo me sale cruzado. El interior. ¿Y cuál sí le entendí esa parte, Prof? Tiene el. El exterior tiene. Tiene el orificio. Un radio 15. Y el interior tiene un orificio que pasa, hasta el otro lado, de diámetro 13. Ah, bien. Claro, sí, porque yo veía también eso que decía broca 13. Y, bueno, la broca es la mecha del taladro, y se coloca en el entorno y eso. Broca pasado. Perfecto. Bueno, eso era todo por mi parte. ¿Cómo vi? Que no me había dado cuenta que tenía un orificio. Yo al canal que se lo había visto no lo vi. Son escaneos de libros, de ejercicios donde hay, en un libro que hay muchos ejercicios, pero bueno, salió como bastante. Gracias, Prof. Martaza, una pregunta. Tu trabajo práctico número 4, que vos lo enviaste, no sé cómo lo comprimiste o qué, pero no lo puedo descargar. Se lo descargué, vos lo enviaste comprimido, y no sé en qué formato lo grabaste o qué, pero... Lo mandé como siempre, como todos los otros, profe, porque yo descargo las fotos de acá, que mando de WhatsApp, y ya me las mando al comprimido. Porque yo lo, ni siquiera me pone qué extensión tiene, y JPG, ni PDF, nada. A ver, ya me fijo. No lo pude visualizar directamente. Lo veo que está Vera, Herrera, Mateo, Daniel. Sí, profe. ¿Puedes prender la cámara, Herrera? Sí, profe, déjame que la active y ahí prende. Me voy a retirar yo, ¿sí? Bueno. Bueno, estamos el próximo martes. Perfecto. Bueno, profe, nos vemos. Qué ande lindo. Ande bien. Bueno, profe, voy a dejar de grabar antes, porque si no se va a hacer un... Ah, y lo tengo que dejar de hacer si no se corta. Sí, 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 déjame ir. Gracias. Gracias. Gracias.